¿Usted le gustaría que el proceso de las reformas fuera igual a como se está adelantando acá? ¿O cree que ahí habría algo para mejorar en el caso colombiano? Yo creo que Colombia indiscutiblemente es un sistema político que está basado en los partidos, pero tiene algo muy importante y es algo que ustedes tienen que valorar. Ustedes tienen institucionalidad democrática, sus instituciones funcionan, sus instituciones son creíbles. Ustedes tienen profesionales asumiendo instancias del Estado que tienen una capacidad y una residumbre moral, tienen magistratura como tal, pero al mismo tiempo tienen legitimidad. Te pongo el ejemplo de Margarita como procuradora, una persona que su historia la conozco, la he vivido y la admiro, para ponerte una instancia fuera del ciclo natural de los partidos políticos, fuera de la política tradicional. Entonces, creo que teniendo en cuenta la capacidad intelectual que tienen como sociedad, las experiencias pasadas y la perspectiva de que ustedes tienen que unirse para poder aprovechar oportunidades económicas que existen en la región, pero al mismo tiempo oportunidades de poder hacer más igual todo el sistema para los colombianos. En este momento creo que están en una situación en la cual, si se da un diálogo fraterno y abierto, pueden hacer grandes transformaciones, pero para eso tiene que haber confianza. Y la confianza se logra en eso, en la base de la acción y de yo demostrarte que lo que digo es lo que yo hago. Y esa parte implica mucho la ética. Y yo creo que Colombia ahora no está viviendo un momento en el cual pueden relanzar muchos de los procesos que quizás han venido fraguándose en el tiempo, pero ahora yo creo que hay una oportunidad porque veo que está tratando de poner en el debate temas esenciales. El tema de la salud, el tema del agua, son dos temas sumamente importantes, no solamente para ustedes, para el mundo. Pero en este momento creo que hay dos oportunidades de ustedes poder, uno, desmascar una mejor salud para todos y todas, y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo generar una estabilidad en el sistema energético, que es donde está el debate para dentro de un año ver qué puede pasar.